El proceso de votación con el sistema manual aquí en el municipio de Dajabón ha sido rápido hasta el momento, efectivo. Muchas personas se sienten cómodas con el viejo método porque ya lo conocían. Por eso ya en la mayoría de los recintos electorales de aquí de Dajabón, las filas están bastante descongestionadas. Hay filas donde se está esperando que lleguen los votantes para atenderlos, ya que la gente ha acudido en masas a votar temprano aquí en el municipio de Dajabón. Y repito que por eso los colegios se ven ya muy muy despejados, solo afuera los delegados, facilitadores de los diferentes candidatos que tercian en estas elecciones municipales. Son los que se observan en las afueras de los colegios electorales. Mientras tanto los activistas de los partidos pues hacen su trabajo de ir a buscar a las personas envejecientes, personas que tienen algún impedimento físico para traerlos a la mesa de votación. Pero en sentido general la votación ha sido muy muy fluida aquí en Dajabón debido al voto manual que es más fácil para las personas.